...ya vi, sí, sí, sí. Ya, buenas gracias. Si Víctor tiene prisa empezamos con Víctor Asaco. Y luego resumen. Hoy no es jueves, no solo a 7 de la tarde, pero empezamos un programa especial de Rayo Total Radio. Hoy, desde los campos Manuel Peñalba emitimos un programa especial por el motivo de los Días del Rayismo. Vamos a ser una de las actividades más compartiendo un par de horitas con vosotros, compartiendo radio, compartiendo amigos y sobre todo compartiendo mucho el Rayismo. Soy Alberto Leva, hoy Inache Zubieta no presenta, hoy me disculpo. Inache Zubieta ha vuelto a Invernalia. Pero bueno, tenemos aparte de nuestro equipo habitual como es Dani Calderón, Dani Navarro, David Martínez, Alex Calvo, que ya ha hablado por aquí, Luis Sanz y a nuestro productor Alejandro Pelayo, al mando de todo. Un poquito de música, Pelayo. Vamos a operar un poquito de música y no puede. Vamos a aplaudir. Hoy es el tercer día de los Días del Rayismo y bueno, muchos de vosotros ya habéis compartido con nosotros actividades, tanto jueves como viernes, pero sí que nos gustaría hacer un pequeño resumen de estos dos días de Rayismo. Y bueno, hoy estamos haciendo el torneo de fútbol actualmente. No sé por qué ronda vamos, debe andar por cuarto de final. Bueno, está Alberto de Planeta Rayista que nos va a decir cómo va, minuto y resultado del torneo. Ahora mismo estamos ya, acaban de acabar el último partido, están ya los emparejamientos para semifinales. Y bueno, sorprendentemente no ha ido en la peli. Ninguna de las pelis se ha classificado. Y lo que sí hemos visto es que el nivel de este año ha aumentado bastante y muchísima gente forma. Mucha gente forma. Muchos años harían la acción de general a chavalines y tal. Y parece que llevamos dando cada año incluso. ¿Ha habido un relevo generacional ahí? Sí, sí, sí. Los peñistas están muy viejos ya y han venido chavales. Un relevo generacional y bastante aumento de nivel. Bien, oye, está bien. Y todo el del Rayo, ¿no? No se nos ha acordado ningún equipo de por ahí. Oye, Alberto, ¿hay ojeadores por aquí? ¿Tenemos ojeadores de a menudo de...? Dos gente como Sandoval, que ha venido a visitar con tanta sorpresa y... ¿Sandoval? ¿Cuál de los hermanos Sandoval? Nada, de Prato. Pues el míster, ¿no? Por finero, no. Por finero. Bien, bien. Así que nada, pues muy bien. Está descubriendo la mañana muy bien y... ¿Te han pasado el listado ahí a ver cómo van a formar el torneo? Sí. No, sobre todo las horas de semifinales por si quiere venir alguien. Las semifinales han pasado Marque Amarillo, Rayo Valle Acaño. Oh, vaya. Y en la semifinal, el Quirio de Cálparo, Unjaro y Senado. Bueno, bueno. O sea, el Bucanero se ha quedado fuera y Peña 2-1, Planeta Rallista... Planeta, Bucaneros, que nos han quedado fuera. Para que vean que... Al final que se le dan partidos a las 3 de la tarde, 3 a 3 y media. Muchas sorpresas, ¿eh? No, para que vean que no hay tonto. Nosotros lo organizamos, nosotros lo llevamos a cabo y nos quedamos fuera, ¿no? Muy buen ambiente de fútbol sin ningún tipo de... A ver si luego cuando acaba el torneo nos subimos a alguno de los ganadores. Porque nos cuente un poquito que da. Hombre, también los perdidores tendrán derecho a hablar, ¿no? No. Sí, hombre. Yo sé que además quieren por ahí impugnar. Está por ahí Javíctor, Poli. Y quieren hablar también de su partido. En estos torneos además no hay ganadores. Oye, aquí la gente que nos está escuchando no está viendo a Alberto, pero Alberto, ¿alguna vez te han dicho que te pareces un poco a Camilo Sisto? Dile la verdad. ¿Un poquito se parece a Camilo Sisto o no? Pues es la primera vez que me lo dicen, pero es Ramoncito. Pero es Ramoncito, Ramoncito. El rey del pollo frito. Pero bien, ¿eh? Oye, por lo menos gente de categoría, ¿eh? Y a Solari también fue tu día. A Solari, al padre de origen. No, la verdad es que... Ha firmado todo la juego, pero vamos, llevas años de queño. Sí, a Solari va a ver. Oye, veo que tienes ese chavalito que tienes ahí. Está ahí nervioso. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? El mismo pequeño que se llama Marcos. Hola, Marcos. Bueno, me estoy esperando... Marcos pasa absolutamente a la radio. Muchas gracias, Alberto. Y ahora seguimos informando un proyecto de cómo va el tema. Gracias, ¿eh? Tenemos que chichar. Gracias. Bueno, pues después del minuto y resultado de los torneos de fútbol, vamos a presentaros a nuestro primer invitado, nuestro primer protagonista de la mañana. Es Víctor Paredes, parte del cuerpo técnico de Paco Gémez, recuperador de los lesionados y demás problemas musculares que hemos tenido este año. Y bueno, pues ha dado una vueltecita por aquí. Tiene un poco de presa, así que no vamos a hacerle esperar más. Y además es parte importante de la revista que le presentamos. Buenos días, Víctor. Hola, buenos días. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hombre, primero vamos a eso de una amiguita que tenemos, a Javi Salón, le damos nomás un abrazo desde aquí. Sí, me falta un abrazo a Javi, que es mi amigo, vamos, un arbolador en el center casi. Y es gran futbolero, es un nuevo... Gran futbolero y además tiene el futuro de muchacho, ¿no? Pero bueno... Es un chico que, vamos, cuando jugábamos de pequeños era el mejor. A lo mejor del barrio, bueno, pero luego al sur lo sabes que hay situaciones que... Pero el mejor no siempre llega. Las rodillas a veces se pastilla. Sí, yo en este caso, bueno, pues me dedico a lo que es la relación física y la adaptación, y al final las lesiones pasan muy malas pasadas en muchas. Marilito, ¿y cuántos en el barrio me declaró? Yo empecé en el año 2000, el año famoso de UEFA. Empecé con el equipo juvenil y son donador, era mi época de prácticas universitarias. Y bueno, pues en mi primera entrada fue Ángel Borón, y cuando terminó aquella temporada, pues el club me ofreció ese preparador físico, pues el equipo filial, con Anabir y Hondo de entrenador y con Borón en la jornada. Y luego, bueno, pues la carambola famosa de que se era una muy prechera, y bueno, yo hubo el de Manzano, pues el club me ha gustado el de Sacón de Andanao, y al lado del preparador físico, pues yo tuve la gran suerte en la corte de mi vida de poder subir a mi equipo. Y empezaste muy pobre, además. Sí, yo tenía 23 años, he podido ser el mejor preparador físico más joven de primera edición, pero sobre todo yo viví toda la vida en Santa España, en Mallecas, y bueno, yo podré estar en el equipo de toda la vida, como yo aquí venía de pequeño, porque además es que era una ilusión especial, sumado a aquí encima, pues a la primera edición. ¿Cómo ha cambiado la preparación física, Víctor? Desde que me traje aquí, me imagino que dispondréis de mucho más medios, estará todo mucho más informatizado, los medios serán increíblemente mayores, contaréis con una ciudad deportiva que por esa época no teníamos. Hombre, en aquella época, a nivel de medios, pues nosotros yo siempre ha sido un club que ha sabido generar bien sus recursos económicos, entonces, bueno, pues hemos podido apostar. Pero es verdad que en aquella época, pues nos tocaba, yo recuerdo hacer mañana y tarde, entrar por la mañana en la ciudad de Pozuela, y por la tarde tener que ir a la peineta. El día siguiente nos tocaba entrenar en el campo de Santa Ana, y tener que luego entrenar en el estadio. Hostias, en dos días, cuatro entrenamientos y cuatro instalaciones diferentes. Entonces, a nosotros la actividad deportiva, pues es cierto que nos dio la vida, para poder, en este caso, centralizar todo y poder ganar la integridad en la mañana. Y además de tu trabajo en el radio vallecano, me han contado que lo compatibilizas con clases de la universidad, ¿no? Sí, bueno, yo aparte trabajo en la Universidad Alfonso X y, bueno, también la oficina es una cosa que me gusta, y, bueno, pues, para poder seguir corriendo, compatibilizar a más respuestas. Y además escribes algún libro, interesante. Sí, la verdad es que el trabajo que yo tengo es un privilegiado de poder trabajar donde estoy y me dispongo de recursos para poder publicar. Pero, bueno, en el ámbito de la adaptación físico-deportiva todavía no hay mucho escrito, pero poco a poco y con el poco tiempo que podemos probarle, pues, a la familia, amigos, pues, puedo empezar a hacer. Porque tenemos un libro escrito en adaptación en seco, yo tengo en adaptación en agua, y, bueno, poco a poco vamos haciendo eso. Cuéntanos, Víctor, me imagino que, bueno, la gente, yo sé de muchos amiguetes que te han preguntado que, como Blas, por ejemplo, que le han dado por el running o por el maratones y demás, abusan mucho de ti los amiguetes, de, pues, me duele aquí, me duele allí, ¿qué me puedo tomar, qué me puedo hacer? A ver, ¿cómo mejoro esto? Bueno, parece que al final, como son amigos, pues, al final, es como cuando yo tengo un problema con un entrenador, pues, recurro a unos amigos que son informáticos. O sea, al final, si eres amigo, pues, yo encantado de, pues, eso, pues, a Carlos o cualquier persona cercana a nosotros, pues, de poder ayudarles en temas de un protocolo preventivo para no poder lesionarte en una zona o si estás lesionado, pues, poder... Vamos, que os son un poquillo, ¿no? Sí, pero, vamos, yo en este caso encantado, o sea, no hay ningún problema y veis, todo lo que necesite, me he hecho un problema. Y, bueno, va a estar acá este año. Muchas lesiones de ligamentos. Los cuatro, José Carlos, Fernando Fernández, ahora Gonzalope. Esta temporada hemos tenido tres cruzados y de suma es el de Casado en la primera temporada anterior. Y eso, para la gente, se pregunta, ¿eso por qué? Pues, de casualidad, ¿por qué con estas cosas? ¿Es una pandemia, que son personas de amplia de tres personas? Pues, sobre todo, hay que colocarlo a nivel de la Liga, también, el índice regional de cruzados que se ha aumentado el año considerablemente. O sea, hemos tenido muchos más jugadores en lo que es la Liga de la Liga de la Primera Edición que la cruzada anterior. Un indicador que, bueno, también estamos haciendo un poco una decisión de estudio y investigación con un poco conclusión o hipótesis que primera podría ser que la intensidad no era tan alta y ahora también, bueno, pues, los campos son, a lo mismo son mejores, tampoco es cuestión de campo, pero el fútbol es un deporte muy lesivo, sobre todo a nivel muscular, por ejemplo, lo que es el mitoce moral o a nivel articular, el mayor inicio del señal de un cuento es el tobillo o el bravo dos, pero el que se ha cruzado cada vez está sumando más protagonismo y desgraciadamente el futbolista o en una mala rotación, en una mala caída, o simplemente en un impacto, en un golpe con el pie apoyado, pues es una lesión que desgraciadamente suele dar con bastante facilidad. Oye, ¿no pusimos a recuperar al 100%? Sí, porque, bueno, tenemos varios ejemplos, o sea, si nos llamamos, por ejemplo, un jugador que tuvimos aquí histórico nuestro y muy querido, que es Sergio Pachón, Sergio Pachón cuando llegaron nosotros viene dos cruzados, entonces nosotros no tuvimos que recuperarle, pero bueno, en este caso, es un jugador que nos lleva a conocerle con dos cruzados y los hábitos que tiene luego preventivos en el día a día para poder competir, pues, nosotros aquí en ZC, o sea, por el ZC en Vallecas, disfrutamos de su mejor versión y nos vio en este caso, bueno, pues, aquel ascenso con todo el resto del equipo. Otro ejemplo que era el cruzado y tenemos además de aquí para mí una cosa muy importante en esa recuperación del cruzado que no fui yo, que era el entrenador que había con Diego Costa, que era Sandoval. Entonces, ya no solo es la figura del cruzado, o sea, también el entrenador es muy importante. Diego Costa es un jugadorista que está de moda, se veía en España, en el Mundial, pero hay que echar la vista atrás y saber que Diego Costa terminó de recuperarse aquí con nosotros. Entonces, claro, un cruzado lo más importante es cómo se recupere y parte muy importante, aparte de, lógicamente, servicios médicos, físicos de recuperador, que siempre, en este caso, es la figura del entrenador. Y ahora, todo el mundo se apunta al carro, Diego Costa, pero creo que hay que también ser justos en ese momento que entrenado la vida y, en este caso, con un cruzado, un cruzado. Por eso, la otra pregunta que me has hecho, yo te lo respondo muy claramente, o sea, no solo volver a competir, sino volver a competir en qué condiciones y mirando a corto, medio y a lo largo. Y, como jugador, o sea, él es un jugador de los que igual es otro modelo para poder cuidarse y servir de ejemplo a los demás. Y es verdad que, bueno, Paco cuando acabó el entrenamiento, pues después de ir entrenando por la fea deportiva, luego él, después de otro rato, el libre sigue manteniéndose porque a él le gusta. Yo muchas veces lo digo, digo, misterio, está para competir, está para jugar todavía, porque Paco más allá hace un gran libro, bueno. Antes nos hablabas de la entrevista que te hizo Blas para la revista, comentanos que, porque quizá, la idea de la revista, además, creo que el título es un rayista silencioso, no eres de los que te prodigas en los medios, no eres tan mediante como los jugadores, cuerpo técnico, como entrenador, que habla, por eso, al menos una vez a la semana, dos veces. ¿Qué te pareció la idea cuando te la planteó Blas? Yo viniendo de Blas, pues la verdad es que sé que iba a ser un muso cariño, igual que cuando me llamaste para venir aquí hoy, pues yo le agradezco porque me hacía mucho activo. Espero que siga más el mayor de la calle, que se me vendrán cargo de Sirena, que se me han llevado y no se me hacía mucho. Yo me gustaría estar aquí muchos años porque es mi casa, es mi club y de verdad es que me ha gustado. Te agradeceros y nuevamente en la enhorabuena por estas jornadas y que espero que el año que viene nos lo que vamos a ver. Seguro. Muchas gracias, Rito. Gracias. Un protagonista para que nos cuente un poquito, el gol en directo. Tenemos un protagonista para que nos cuente, nos hago un breve resumen de cómo han sido las dos primeras jornadas y es Gelo, presidente del Planeta Realista. Buenos días, Gelo. Hola, buenos días. Bueno, pues ando a un pequeño resumen, empieza por el jueves, ¿cómo ha ido transcurriendo todo? Bueno, la verdad que un poco se sabe un poquito de las mismas actividades que hemos traído para sacar adelante estas jornadas y bueno, no la parte crevia, no se nos ha gustado pero la verdad que estamos muy contentos con el desarrollo de las dos primeras jornadas y sobre todo la respuesta de la gente, tanto el jueves y ayer en la reunión de toda la revista y hoy todavía no tenemos un brazo de extrabalance pero sobre todo es un partido ahí que se está lleno de chavales y en los más contentos que son las cartas del juego de la gente y en la afición. Sí, el jueves es lo de... Bueno, todo el mundo ha visto en YouTube ya vídeos de cuando se puso la placa, de cómo había... Quizá no tanta gente pero mucho sentimiento realista en ese acto, ¿no? Yo creo que todo el que quiera por todo este equipo se les aporta una lagrimilla el jueves con esta cosa que realmente no hemos llevado mucho porque yo creo que esto es un pequeño detalle solo que no hay que cuidar en lugar de solamente ver la relación de la familia puerta por la guerra de la cosa que no se lo hizo pero ahora no se lo hizo pero ahora todo lo que se ha hecho dentro de la huella para llevar la lámpara. Luego hubo una comida de convivencia o digamos o no sé o se podría llamar de agradecimiento mutuo de la plantilla con las peñas y la verdad es que a mí me sorprendió porque no pensé que iba a ser donde iba a haber tanta gente o tanta gente de la plantilla que se brindara a venir a la comida y la verdad es que fue una parte mayoritaria por decir prácticamente el 5% de la plantilla. Bueno, con las distintas declaraciones de la 2% dentro de la plantilla a lo largo de la afición y en lo especial que es este club pues yo creo que antes como yo lo quería de la convivencia de estos grupos de la diversión como de todo lo que se hizo pero en un juego de equipo pues es lo que hace que enganche a la gente para que se haga de rayo y sobre todo que haga una especial de esta lucha como yo reconozco que sea así. Me damos el sombrero con la Rivey ¿no? Estuvimos con nosotros en la charla se animó a cantar casi nos prometió que iba a renovar un crack. ¿Cómo es? La verdad que es un acento de un jugador cuando viene de fuera que tiene una relación con una relación complicada que nos ha dado en el país pues es un poco molestado porque la relación es una relación que es una relación que es un jugador que es un jugador que tenemos a la confianza y mucho cariño porque cuando estás y otras cosas están bien como lo estás viendo hoy pues en el lugar de que era un jugador que se desvinía lucha por cada uno para valores es un signo que siempre ha ido dedicado por la afición sino ah eso la compañía si no no penséis que estamos solo Alex Calvo yo aquí dando el callo sino que somos más en el equipo se nos une Dani Navarro Dani buenos días hola buenos días ¿a qué nos traes Dani? pues mira tenemos aquí a un ex entrenador de nuestro equipo que dejó muy buen sabor de boca y a José Ramón Sandoval buenos días José Ramón hola buenos días ¿qué tal? bueno ahora disfrutando un poquito de la familia después de esta experiencia que viviste en Gijón y aquí un poquito disfrutando también de la gente que tanto te quiere ¿no? sí cuando me llamaste pues la verdad es que no no dure nada ¿no? siempre en el sitio que te quieren es bonito volver y reencontrarte con gente que pasaste buenos momentos y viste azañas dentro del mundo del fútbol para un entrenador eso es muy importante te marca mucho bueno te veía antes ojeando un poquito la franja roja la revista del rayismo y veía que indagabas ahí en el artículo sobre el ascenso que tú viviste ¿qué recuerdas de aquellos días? bueno todo lo que recuerdo pues cosas de de espíritu de de solidaridad de un equipo de ejemplo de humildad de un barrio que creo que no solamente los jugadores entrenadores fueron los artífices de eso yo creo que hubo detrás un sentimiento hubo detrás una lucha para poder salir de ese pozo porque sabíamos que si no sabíamos bueno podía desaparecer este club y entre todos conseguimos algo que luego pues finalmente lo celebramos y creo que fue muy bonito es una experiencia que nunca se me olvidará estará grabado siempre en mi corazón porque fueron momentos de ver a mucha gente poder otra vez a que sus ojos se iluminaran de cara aunque ahora mismo el Rayo Vallecano está en un momento de dulce y gracias a esos momentos pues se pueden vivir estos posteriores y como hablas momentos de dulce pero al principio de temporada todo era mucho más gris mucho más negativo y bueno ahora estamos salvados ¿cómo ha vivido este año desde la alegría la temporada del Rayo? Bueno pues muy alegre yo creo que pocos años en los que yo no he participado creo que se ha hecho un gran trabajo creo que se ha actualizado el club hemos visto que se han conseguido los objetivos de una manera diferente y pienso que cuando la posibilidad la posibilización de un club que creo que poco a poco se va haciendo un cuerpo en el ámbito del club español ahora como se dice la mejor ligada del mundo dentro de una humildad y desde un trabajo de gente cuerpo técnico probadores que creen en la franja roja y pienso que hoy por hoy si no crees en lo que estás es muy difícil conseguirlo y bueno desde la distancia pues llevando a ver muchas alegrías y alegrándome por gente que tengo aquí dentro como ahora mismo ha pasado aquí Víctor Paredes creo que gente que se merece mucho el reconocimiento de todo lo que ha trabajado en este club tengo que estar a base de préstamo porque no tenemos lo económico para poder fichar jugadores del calibre que hemos estado aquí disfrutando como Diego Costa y compañía como este año ha sido Saúl y creo que poco a poco también los equipos necesitan un poquito de salud y sanear un poquito el vestuario y ver caras nuevas porque creo que al final creer en la franja roja no es fácil y traer a la gente e inculcarla a eso pues muchas veces cuesta mucho trabajo y creo que a la vista está que con toda esa gente que se ha ido los que han venido han creído en el proyecto han creído en la institución porque detrás de todo esto el mayor activo es la afición y creo que es con lo que tenemos que quedar que los clubes y los entrenadores estamos y lo que se queda es lo que realmente es un sentimiento ¿no? Míster mete el voltamudo explosión tremenda y tú desoja la margarita tú dices que esperas al rayo el rayo no te llama si te llama ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno, era era el club que llevaba cuatro años y medio donde me había dado la oportunidad de estar en el fútbol profesional habíamos conseguido en el filial cosas muy bonitas ¿no? como conseguir un ascenso histórico la segunda vez a la hora de pasar al primer equipo pues después de todas las dificultades que habíamos pasado creo que mi nombre en el ámbito profesional tengo que estar enormemente agradecido al rayo vaticano y a su afición por lo que empujó para que eso fuera ¿no? tres semanas antes habíamos estado ya hablando del tema de confeccionar plantilla y se consigue el objetivo y bueno se decide que hay unas personas dentro como una administración concursal con la que no le había gustado mucho en mi apuesta personal a nivel de estar junto con la afición y que querían cambiar de aire igual que la acepté en su día en mi renovación tuve que aceptar eso con mucha pena porque creo que podíamos haber llevado bueno un poquito más pero bueno se vio que a lo mejor tampoco se equivocaron porque al año siguiente se se hizo una gran campaña y y me quedo con lo que con lo que yo viví en ese momento esto es fútbol y hay que aceptarlo pero nadie me va a arrancar ese pedacito que ese día cuando me dijeron que no continuaba se me partió por el corazón por la mitad como decíamos míster te hace esperar ¿aguardas algún tipo de rencor algún de estos corbatas que como dirigen nuestro club dirigen todos no sé algún tipo de espinita clavada pasando el tiempo todo se cicatriza y creo que uno aprende de muchas cosas y según pasando el tiempo pues bueno me voy quedando con el reconocimiento de mi gente que es la afición y de los jugadores y al mismo tiempo pues haber aportado ese granito de arena para que todo esto siga tengo que mirar para adelante y ya no echar la lista atrás porque creo que si lo han hecho es para poner algún vídeo de Youtube y ver la celebración de como mantuvimos la categoría porque creo que es lo único que me puede motivar bueno te he preguntado por Fijón el proyecto de Fijón que es un poco abrupto al final además que la descenda Fijón en un puesto de treyón ¿qué ha pasado? porque la gente de aquí nos ha preguntado mucho qué ha pasado que ya no es que el fuerte estaba arriba y nunca estaba abajo y nada bueno es una experiencia mi carrera deportiva es muy bonita creo que es un club que está muy bien estructurada a nivel de medios para poder trabajar cualquier entrenador disfrutaría en ese club llegamos a un punto de descenso intentamos colocar el equipo en mitad de la tabla un poquito más el primer año hicimos un proyecto de dos años muy interesante en el que aposté de cara a la colectiva de sacar gente de cantera así es de 24 jugadores 12 son de de la cantera se sacaron jugadores como Roja López que ahora mismo habéis disfrutado de él aquí con 17 años creo que era un proyecto interesante un proyecto de acertar llegamos a estar líderes llegamos a estar segundos pero bueno creo que ellos tomaron la decisión estando en periodo de ascenso creo que el club va a acender hemos conseguido los 53 puntos y no hay equipo mejor que el Sporting en periodo de ascenso si lo consiguen y bueno aceptarlo igual que esto es fútbol y quedarte con los momentos bonitos y sobre todo haber aportado otro poquito más a un club que creo que estaban a las bajas y hemos resucitado un poquito lo que es el espíritu de cantera y igual que pasó aquí con Micho y unos cuantos jugadores como Estefan pues bueno hemos dado al club un poquito de prestigio y ser humildes y aceptarlo y esperar otra comunidad ¿qué prefieres? un bol de rayo un bol de rayo pues a ver venga un bol de rayo un bol de rayo un bol de rayo Marcos un aplauso fuerte para Marcos que yo me llamo Víctor ah Víctor perdona era que se te acordaban macho Víctor 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 macho después de esto yo me levanto yo te dejo oye que Carlos Sánchez que hace un trabajo ahora mismo bueno pues después después de esto de Víctor a ver ¿quién es la siguiente? ¡Iker es Iker! ojo que Víctor a ver ¡Sí Iker! Iker ¡Ah perdona! si es que te como es el micro macho Iker a ver después de Iker que está en minoría en esto son chicas rayistas a ver ¿quién es la siguiente? no no yo soy un equitamento a ver Elizabeth eres tú yo soy un equitamento pues a ver le toca a ver tú eres del rayo además viene por la camiseta del rayo y firmada ¿quién te la ha firmado? cuéntanos todos los jugadores sí pero sí aquí sí bueno Elizabeth ¿y tu jugador favorito del rayo cuál es? LAS ¿LAS también? pues sí que tiene público LAS aquí a ver ¿y tú? ¿qué te apetece? ¿cantar un gol del rayo o cantar una canción? una canción venga pues cántanos una canción vamos rayito vamos campeón con la chica de primera división jala para el mundo que nos tomamos alucinamos con el rayo vallecano oe 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 continuamos en rayo total radio y recibimos un nuevo invitado pero no es cualquier invitado es parte de la franja es parte de nuestro escudo es quizá de los que menos se prodigan los medios pero el tío más mediático del rayo y el más querido sin duda de todos aquellos que comparten vestuario tenemos a Isi muy buenas Isi ¿qué tal? hola buenas además a nuestra mesa a nuestra mesa camilla a nuestra Bertulia se nos une un amigo compañero Chema Vera hola ¿qué tal? bueno Isi ¿qué te parece la que tenemos montada aquí en los días del rayismo? hombre me parece una cosa estupenda se trata de eso del día del rayismo y para disfrutar todos críos mayores más mayores y menos mayores para disfrutar vamos ¿habría que repetirlo más de una vez al año o qué? pues por mi opinión sí por lo menos una vez cada tres meses y sobre todo que el club dé un poquito su brazo a torcer y facilidades como ha dado esta vez ¿no? pues sí yo me alegro de que haya salido bien que os haya dado estas facilidades para hacer estas cosas que es bonito siempre para el rayismo como estamos hablando y para toda la afición y para todos claro bueno Isi otro año más otro año de milagro ¿tú pensabas que se iba a ocurrir otra vez o no? bueno la verdad es que la fe nunca se pierde está claro lo que pasa es que hemos tenido los primeros partidos de liga muy ahí muy jodiditos y bueno y a partir del mediado de febrero ha sido una cosa que la verdad se esperaba pero no así faltando tres jornadas que estuviera reservado matemáticamente eso ha sido para mí otro milagro como el que pasó año de con con manzano que fue otro milagro y ha sido una cosa muy parecida oye Isi para el 2% de talismo que no te conoces ¿cuántos años van aquí? pues aquí años ahora no sé contarlos pero te puedo decir del año 89 justo con el ascenso justo con el ascenso estaba feliz verdera felina exactamente y con él entre ellos ese año bueno y el cambio ha sido tan abismal en 25 años no este 25 años fíjate lo que lo que ha pasado aquí hemos ascendido hemos descendido hemos bajado segunda vez hemos ascendido a primera segunda o sea ha habido de todo alegrías tristezas y de todo ha habido claro siempre te acuerdas más de las alegrías las tristezas ya son más fastidiosas de recordar los jugadores son más más tiquimiquis más mollas ahora que antiguamente con la con la cremita las gomas las tiritas las espinilleras las medias te tocan un poquito más las pelotas o no bueno sabes tú que los jugadores hoy en día son más chuminosos para esas cosas eso también es verdad antes les daba igual antes les daba una talla XL y se la ponían y no decían ni pi ahora tiene que ser la tallita que ellos quieran o sea en ese sentido son más chuminosos los chicos lo que yo creo que cuando entran nuevos cuidado que está el coronel Dixi harán un poquito de reverencia ¿no? dirá que este es el que manda en el vestuario bueno eso es como todo primero un poquito de respeto pero luego ya como yo con ellos lo mismo y luego ya pues eso plan de brongas y no hacemos brongas de todas las clases es como todo ¿con quién te has llegado a llevar especialmente desde estos 25 años? ¿tienes un par de jugadores que te has dado eso como a tus hijos o a tus sobrinas? pues sí yo mira yo recuerdo a Frosé Hernández ese para mí fue uno de los jugadores que lo he tenido y lo tendré hace mucho no le veo por cierto pero bueno y este año pues está Nery que es un majez que es un fenómeno para mí para el pobre chaval no está jugando lo que él quisiera pero ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con Indicastito? eso ya son cosas del míster yo ahí no me meto en camisa de barrimacho a mí pregúntame cosas de utillería y te contesto todo pero cosas de técnicas a Nery le daba la bota a su toalla y ya oye si no jugaba a Nery y todo lo que me pida se lo puedo hacer lo hago se lo doy y todo pero ya cosas ya de qué le pasa con Nery o no le pasa entonces ahí ya para mí es muy 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 buena persona buena gente ya te digo me digo con todos bien está claro pero vamos si me ha dicho uno pues digo Nery o sea que me ha sido mejor Nery los coveños ya es más veterano está también muy bien con él con tres zorras es decir con todos pero bueno si me dices uno pues con Nery con el que más feeling tenemos ahora mismo y cuando sale un jugador tipo Coque tipo Mitchell como si fuera una hija de casa a lo mejor por supuesto yo cuando se fue Coque al Sevilla bueno lloré y todo lloramos los dos nos abrazamos cuando se iban nos despedimos el último día y los dos lloramos y la única vez que viene aquí con el Sevilla pues a lo contrario me lloramos pero de alegría de vernos y de darnos un abrazo fuerte que nos dan siempre y con el niño pues ya sabemos el niño el niño le vamos a tener aquí vamos yo creo que me jubilo y todavía sigue el niño en el radio ¿le ves como entrenador del primer equipo en un futuro? pues sí sí mira ahora por cierto se está sacando se está vamos está yendo al curso de entrenadores ahora está yendo y ojalá ojalá el chaval porque para mí se lo merece y ojalá y que lo vea yo claro que sea un año que sea entrenador del rollo ballega yo hice una pregunta con trampa porque te lo has preguntado antes ¿Geme se queda o no se queda? hombre yo tengo entendido que Geme le queda un año yo diría yo diría que se queda yo diría al final se le pegan cosas de los futbolistas ha salido de puta madre es una salida de futbolistas yo qué quiere que le diga yo sé que le queda un año ahora que se quede o no se quede eso ya es cosa ya de él de la directiva y del presidente le digo yo o sea hombre es que yo he tenido muchos recuerdos de muchos entrenadores y tampoco voy a decir uno más que otro no hombre como eres porque por ejemplo a Tani Sandoval que también le aprecio y le saludo y también le era una persona y ya te digo para mí es que entre los entrenadores es que el utillero es muy distinto al jugador el utillero no le exige tanto como a los jugadores y ya es distinto o sea que el lector nos deja trabajar bien que eso es lo principal para nosotros para los jugadores es lo principal que te dejes trabajar bien y Paco es uno de ellos para mí el entrenador quizá más entrañable que por el que has trabajado o lo que has tenido el gusto de conocer Paquito hombre Paquito como era así de mi edad más o menos pues sí nos lo tenemos bien pero a mí el entrenador que siempre me ha dejado y me dejará y lo seguiré también Juan de Ramos ha sido un fenómeno para mí y Juan de Ramos que ya está por interés por Rusia ¿cuándo va a volver a conderramos? pues yo mira yo si se va Paco y no hay ninguno que venga pues ojalá viniera él por supuesto y Felines cuéntanos hombre Felines eso es como yo aquí en el rayo es pues eso le conoce a todo el mundo le quiere a todo el mundo y es un estilo a mí a ver tantos años aquí es como el más todavía porque es como jugador que ya te al fin y al cabo soy todavía menos antiguo que él y le quieren a todo el mundo pues como por eso como le tiene que querer en el normal ¿te ha dado tiempo a echar un vistacillo a la placa que pusimos el jueves en la calle Puerto Monasterio o todavía no ha bajado la verdad es que no he ido no he ido no lo he hecho no lo he visto yo creo que el otro día al final quizás un pequeño error nuestro es no haber contado con alguien como tú por ejemplo en el tener el club no había ninguna representación pero coño yo creo que ahí sí para en ese acto podía haber estado presente bueno pues sí tampoco pasa nada a lo mejor en ese momento se os pasó lo que sea yo hubiera ido con mucho gusto si hubierais invitado pero bueno tampoco pasa nada seguimos tan amigos y ya está tampoco pasa nada lo dejamos pendiente lo dejamos pendiente ponemos otra bandera y hacemos otro acto ya está bueno si algún en todo esto viene a un jugador un poquito más con 13 un poquito más de tan verlo bueno este año no creo que lo hace mucho no 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 la verdad que este año no no te lo digo en serio este año no lo veo yo así el año pasado bueno hace dos años ya te digo el último que eso fue Koke Koke el más gambarrete el más bromista el más de todo Koke desde que yo fui Koke no hay así alguno que sea así como él de tan bromista y de contar chistes y cosas no lo ha habido ni el año pasado ni este así como él para mí eso además Koke iba a entrar con nosotros en directo pero decía que estaba fónico de la celebración en Sevilla no me extraña nada porque conozco y yo ya fue cuando terminó el partido que le estuve viendo y ya le vi antes del partido ya pues fíjate dije este va a acabar como lo resuelve el honor igual antes decías que los jugadores que cada vez son más tiqui-miki y un poquito bueno especiales para todo eso pero luego a la hora de la verdad se enrollan si le dices oye dame una camiseta con los pantalones luego se tiran el rollo o también te salta lo de no me queda tengo que pagarla no ahí no ves ahí ya por ejemplo mira tengo un compromiso ahora este fin de semana con un amigo mío en el aire de Cey Castro y se le echó a Cey Castro y me ha dicho sin problema o sea en ese sentido no si tú se la pide vamos yo en ese caso me la pido y me la dan ahí no tengo problema ahora a lo mejor a otros ya no lo se pero a mí no tengo duda en que me la den hombre también es verdad que luego es el chelis cuando llegas al viento a las primeras de semana si no juegan con una bota de 39 y usan un 43 o sea que ahí bueno eso había una vez de la malla del 41 al 45 le valían todas yo no sé qué pide tendrá pero del 1 al 45 le valían todas las botas yo no sé no tiene su bota su marca suya y en fin y ya sabemos las que son de cada uno y se las dejamos preparar y luego se ponen yo las que quieran tienen 5 o 6 pares cada uno pues fíjate ¿Mantienes contacto con Amaya por ejemplo Yumita jugadores que siguen jugando en la segunda B de Madrid o en otros equipos? hombre sí bueno Amaya no vino aquí a jugar pero estuvo aquí estuvo aquí en una década viendo a Betis estuvimos hablando estuvimos hablando y a Amaya creo que le vi aquí también en un acto pero no me acuerdo cuándo fue que también le vi pero así vernos así en diario y quedar y tal no tenemos contacto en ese sentido oye una pregunta ¿y si viene año 80 y año de dónde viene? y si viene de trabajar de la Renfe de puerta a puerta que me contrató Pedro García dentro de presidente y ahora amigo mío hicimos campañas a Pedro García y bueno y me dijo que si quería digo bueno tendré que pensarlo porque me lo han dicho así tendré que dejar mi trabajo que estaba fijo en la Renfe era un de Renfe puerta a puerta que tenía que pensarlo y bueno lo pensé consulté con mi familia me dijo que si me apetecía que venga que para adelante y dije venga adelante y se lo comenté a Pedro García y hasta ahora bueno la pregunta se me ha dicho ¿le va a dar un toque a Boleva? no, no y le iba a decir que entonces los famosos traeres de Pedro García a Huelva y por ahí los gestionaste tú en su momento bueno la verdad exactamente nosotros fuimos bueno y unos cuantos más y unos bastantes más porque hicimos campañas bastantes más y los gestionamos nosotros exactamente nosotros fuimos ese año a Huelva porque hubo dos candidatos en ese momento que eran Pedro Ruiz y Pedro García como les he dicho antes Pedro García y fuimos en en los estros en los trenes y creo que ese año ellos puso el autocar pero pero el otro Pedro Ruiz creo que puso autocar ese y nosotros pusimos los trenes ¿sí? una otra preguntita porque hablas de Pedro García en la ciudad de Montevertida ¿cómo era Pedro García en realidad? pues la verdad te he dicho que a lo mejor para mucha gente sería pero para mí fue muy buena persona muy buena gente gracias a él estoy aquí y ¿qué voy a decir de él? ¿qué ha dicho García? pues la verdad que hace ya lo menos le vi aquí perdidamente aquí donde Cota pues será unos dos años o por ahí y ya no le he vuelto a ver más ni hablo con él ni hubo contacto con él ya se perdió ya el contacto muchísimas gracias muchísimas gracias por la espera pensé que tenemos prisa que han quedado y bueno enorme el pasarte el dejar de hacer la entrevista la cerrona con nosotros el tomarnos una cañita y yo creo que eso que bueno el pasar un rato con Rayistas que nunca viene mal muy bien pues nada gracias a vosotros y cuando me queráis aunque soy un poquito cortado para estas cosas que os habéis vosotros también pero estoy dispuesto a lo que digáis ¿y un resultado para mañana antes de irte? 2-0 ¿pero 2-0 que lo ves o que lo quieres? no, no 2-0 que lo estoy viendo ah, bien lo estoy viendo ya 24 horas antes lo estoy viendo venga chavales ¿y un resultado de esta jornada de Rayistas que parece que se crean eso así de la nada pero no tienen mucho burro ¿y un resultado? tienen mucho burro y además ha sido un año complicado en todos los sentidos un año en el que ha habido que dejar muchas cosas a un lado para centrarnos simple y llanamente en la animación al equipo y eso supone estar en el entrenamiento en hacer los tifos en la animación y tal y eso también influye luego en el tiempo que tú puedes dedicar a una jornada como esta ¿qué quiere decir eso? pues que al final prácticamente la recta final de temporada nos ha pillado el toro como se suele decir y ha habido que montar una jornada que hasta ahora todavía nos estamos preguntando el cómo ha podido salir todo también y está saliendo todo también con el poco espacio de tiempo que hemos tenido para elaborarla pero bueno nos tiene que servir para saber que el año que viene si se organiza todo con tiempo y las señas y los seguidores nos conficiamos de ello y de la necesidad y de todo lo que ocurre aquí se puede hacer todavía cosas mucho más grandes ¿el por qué de la no concesión de Payasos Foucault? porque hace dos años se hizo en la calle con conciertos como ahora pero con mucho más espacio ¿tiene algún porqué? los tiene todo tiene explicación evidentemente la calle la concede una persona o un organismo si ese organismo no quiere conceder la calle no hay calle la prueba la tenemos en que la calle se corta para numerosas actividades desde maratones populares a batalla naval y muchas otras actividades que requieren además mucha más envergadura de organización que esto que simplemente era cortar la calle arriba y abajo y que nosotros mismos nos encargábamos de ello se negaron desde el principio desde la Junta Municipal también se escudaba un poco en el tema del club de que no había reconocimiento por parte del club o que no había petición simplemente y al final la experiencia lo ha demostrado que simplemente como una excusa para no concederlo conseguimos tal y como está la situación que todo el mundo lo sabe el que el club lo pidiera formalmente tanto a nivel individual con llamadas a la Junta como y bastante es y es un paso bastante importante lo conseguimos y finalmente se ha demostrado que era simplemente una tapadera o una excusa para no concederlo hay que decir que a última hora esta misma semana nos llegó la autorización tanto del corte de la calle como la concesión de conciertos pero que había muy pocos días de espacio para organizar el tema de los autobuses etc lo que también fue la excusa y que nos decían que en un plazo de un mes que lo podíamos organizar evidentemente todos sabiendo que de aquí a un mes no se iba a organizar nada y nos dejaba en bragas y a lo mejor queriendo que esto no saliera hacia adelante nosotros ya teníamos porque no lo olíamos y lo sabemos teníamos el plan B organizado y de hecho está saliendo todo también por eso porque ya había un plan B sabiendo desde el principio que la Junta Municipal nos quería apostar por esta iniciativa esperemos que esto también sirva para que para que el año que viene si un poco todo el mundo rema hacia la misma dirección podamos hacer esto mucho más potente con una calle para los rayistas para los bañicanos con unas actividades como lo que hemos visto hoy que lejos de hacer daño a nadie lo único que fomentan pues es la unidad entre las peñas entre el rayismo y fomentar el amor a nuestro equipo dentro del barrio pero es que las excusas baratas que hablábamos antes no quedan ahí porque se hizo el tifo lateral y fondo del año pasado en la última jornada y tal y bueno pues nos encontramos con que mañana no habrá tifo en lateral y en fondo ¿por qué Ángel? Bueno pues ya sabemos la historia de la represión hacia nuestro grupo por parte de todos los coordinadores de seguridad que hemos tenido en los últimos tiempos ya los Ruy Mateo luego pasando por Berjano que se pidió la dimisión por parte de toda la afición e incluso del club luego hemos tenido varios ahí que han pasado ahí siempre en el club pero siempre metiendo las tacas y hasta el último que suele hacer ponernos trabas y nos hace ponernos trabas a cosas tan tan típicas en el fútbol como tifar o recibir a otro equipo con una gran bandera estamos hablando de una bandera de aproximadamente unos 60 por 30 metros que ya se hizo el año pasado que quedó espectacular yo creo que ha quedado para la historia del reyismo es la típica foto que siempre va a quedar como una muestra del compromiso de la afición con el equipo porque es una cosa que lleva muchos días de trabajo muchas horas mucho tiempo invertido y bueno desde la comisión anti-violencia esa que hace excusarse y reprimen a los aficionados por el tema del racismo y la xenofobia algo que está completamente fuera de lugar en nuestro estadio se sacó una propuesta a todos los clubes hace un par de temporadas que los tifos debían de ser dignificos es decir no se podía no podían crear ningún problema de que se quemaran y demás con todo esto nosotros nos movimos y tenemos que comprar el plástico en Alemania y tenemos un certificado donde realmente se certifica que esto no va a ocurrir pues ahora poniéndonos más trabas nos piden también que haya como una especie de notario que certifique que eso realmente se ha sido una vez pintado como un ingeniero que vaya a desplegar el tifo vamos cosas que están fuera de nuestro alcance y que evidentemente pues no podemos no podemos pasar entonces estamos ahí un poco que nos gustaría que esta medida no nos pensamos calmar así vamos a luchar por tifoan así y sobre todo y sobre todo de cara al 90 aniversario el crudo me nos gustaría que pues hacer algo grande y bueno eso es lo que dices Ángel no se va a dejar de luchar nunca 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 y creo que Tafra tenía algunas cositas que contarnos que vendrán de parte del grupo en este verano inicio de temporada alguna novedad por ahí ¿no? Sí porque para nosotros el final de una temporada marca el inicio de la siguiente de hecho desde hace ya unos días o semanas ya hay varias ideas ahí revoloteando bueno las que daremos forma este verano seguro muchísimas novedades mucho trabajo que se ha iniciado esta temporada y que tendrá continuidad la temporada que viene y novedades nuevas novedades nuevas de las cuales pues podemos adelantar por ejemplo que el programa de radio que nos lo ha pedido mucha gente desde que comenzamos con aquel proyecto probablemente vuelva vuelva con novedades y vuelva probablemente o casi seguro probablemente casi seguro si todo sale bien lo que pasa es que es lo que hablamos ¿no? son cosas que que la gente yo no sé si es consciente de verdad del trabajo que supone o sea toda la gente que está viendo ahora mismo este programa aquí en directo yo no sé si es consciente también del curro que lleva por ejemplo a hacer hoy este programa aquí de organización previa de traer las cosas de organizar los invitados de contactar con uno de que te falle el otro es un muchísimo trabajo que encima se hace de forma altruista o sea va a ser el mismo caso que el vuestro nadie nos paga por esto todo lo que haces de más es tiempo que te estás robando a tu pareja a tus hijos a tus amigos a tu tiempo libre y cuesta mucho y hacer un programa además como nosotros creemos que teníamos que era de calidad bastante currado y elaborado cuesta bastante pero bueno queremos dar un paso al frente esta temporada porque además lo ha pedido bastante gente que les gustaba que es un programa de radio pocos grupos ultra lo han hecho y lo mantienen pocos casi ninguno casi ninguno y sí que sería un proyecto bastante interesante de retomar eso como otros muchos con los que sorprenderemos e informaremos en verano porque ya sabemos que no paramos desde nuestra actividad en el Rayo Vallecano como también hacia el barrio por ejemplo este año este año hay novedades también en la fiesta queremos que haya una fiesta y se está trabajando ya ahí en la sombra desde hace varias semanas en hacer por fin una fiesta de la que llevamos pidiendo hace mucho tiempo que son los vallecanos para los vallecanos desde todos los colectivos del barrio unidos en un sistema en el que nadie sea más que nadie y queremos hacer unas fiestas populares de verdad este verano así que hay hay mucha novedad y nos queda por delante un verano que es largo por el tema del mundial pero que nosotros lo aprovecharemos para hacer muchas cosas de cara a la temporada que viene bueno pues ya terminar ahí con dos miembros del grupo activo de Bucaneros y que sigan activos siempre Angelito muchas gracias Zafra muchas gracias y que la cosa siga igual a vosotros igualmente que sabemos que es difícil sacar proyectos como este en Radio Valle que es adelante que fuerza de ánimo y la que por aquí viene nos queremos seguir escuchando y la vida espérate igual venga una voz y volvemos gracias chavales muy bien aplausos le charlaramos en dos minutillos pero antes nos gustaría hacer un llamamiento tanto a Chema como a mí que mañana estaremos en el Cerro del Espino como si Chema con el corazón dividido un poquito complicado ¿verdad? no puede ser 50-50 es imposible no sé estoy ahora mismo trabajo en el Atlético de Madrid Féminas y estoy trabajando también este año con el Rayo Femenino entonces para mí ese derbi es muy especial lo voy a comentar y narrar por Ronda Madrid y para mí es todo un orgullo hoy es mi cumpleaños y creo que no podría tener no podría tener gracias pero no podría tener mejor regalo que ese derbi mañana en el Cerro del Espino que vaya a la afición frangirroja también la rojiblanca pero la frangirroja que suele viajar mucho esperemos que vaya así para allá a ver este partido de frígol femenino que la verdad que necesita su apoyo necesita a la gente detrás a los medios y para mí como digo pues es un orgullo poder dar este partido por la radio y también vosotros que os volcáis en muchos medios que últimamente sí se están matando en este partido ¿cuál es tipo para la eliminatoria? veo ligeramente favorito al Atleti se queda aquí popular el Atlético de Madrid ha quedado ha quedado tercero en la liga el Rayo cuarto 51 puntos el Atleti 50 el Rayo ligeramente favorito el Atleti pero por muy poco tiene quizá mejores jugadoras pero quizá menos fondo de armario menos plantilla el Rayo tiene más plantilla aunque ha tenido varias bajas a lo largo de la temporada y bueno vamos a ver qué nos depara ese derbi creo que va a estar muy igualado y se va a decidir pues de qué me metáis ¿y favorito para la Copa? el Barça en Lula sí el único equipo profesional del fútbol femenino al 100% el Atleti de Bilbao también tiene alguna jugadora profesional pero es uno de los graves problemas del fútbol femenino creo que hay 25 licencias en el fútbol femenino en español o sea 25 futbolistas profesionales en todo este fútbol y no juegan solo 25 chicas lógicamente así que espero también que eso cambie se vaya profesionalizando poco a poco y se vaya apostando por un deporte porque creo que las chicas hacen un gran esfuerzo no es el fútbol físico de los chicos pero técnicamente invito a la gente a ver a las chicas jugar porque creo que tienen bastante nivel la verdad que para mí es un fútbol que me gusta mucho pero bueno veremos lo que nos depara como lo estuvo mañana ese derbi entre Atlético de Madrid y el Rayo y como digo tengo el corazón muy duro después de la presentación de Chema queda claro que si al fútbol gana es él trabaja con la febrera del Atlético y trabaja con la febrera del Rayo o sea rodeado de mujeres que tiene envidia pasando lo que está por aquí Sí, eso sí es verdad eso me lo dicen muchos que puedo ser la envidia de ellos la verdad que para mí es un placer trabajar con las chicas en el fútbol femenino como he dicho y bueno esperemos que el que gane esta eliminatoria por lo menos para mí aquí querréis que gane el Rayo lógicamente pero creo que yo es el que quiero que gane la Copa o sea me da igual que la gane el Atlético o el Rayo pero esperemos que sea campeón madrileño aunque lo van a tener difícil si pasan el que pase para enfrentarse luego al que gane de la Real Sociedad Barcelona que es favorito el Barcelona y sobre todo estoy muy contento este año también en segunda división con el título que ha conseguido el Rayo Femenino B que le consiguió precisamente en el cerro esas chicas tienen algo especial la verdad que para mí han sido muy importantes esta temporada he tenido un gran trabajo periodístico con el Rayo Femenino B un equipo muy cercano y que me han permitido ver el periodismo de otra manera no sé son unas chicas la verdad que excelentes y se merecen todo y todo el apoyo que las pueda dar lo haré ¿cómo valoras el hecho de la vuelta de Chini por ejemplo es un reforzo importante para el Rayo ahora de cara a la Copa de la Reina? Sí, el San Gabriel es un equipo que se ha desmembrado ahora no se ha clasificado para la Copa de la Reina y varias de sus jugadoras pues han reforzado a esos equipos de la Copa de la Reina han fichado otras dos jugadoras también por el Barça como dice Chini por el Rayo es un fichaje muy importante para el conjunto de Laura Torbisco un equipo que necesitaba quizás ese tipo de refuerzos el Valdegar va a ir muy bien para la Copa ha acabado bien la temporada el Rayo como he dicho tenía una plantilla más amplia que la del Atleti que es lo que estaba analizando antes pero sí que es cierto que ha sufrido varias bajas a lo largo de la temporada como han sido Pilar también se fue la portera Noelia Mejía se fue Mamen y al fin se fue Laura Ortiz también que precisamente se fue el Atlético de Madrid al filial y bueno creo que el refuerzo de Chini puede ser muy interesante para que el conjunto frangirrojo pueda cometer esta eliminatoria con el Atlético de Madrid con garantías Bueno, le decimos a todos los rayistas que se animen mañana que se den una bonita por el Cerro del Espino como previo al primer equipo porque animen también al primer equipo federalino Efectivamente mañana a las 12 y media como previo en el Cerro del Espino en Maja la Onda por allí estaremos yo sé que vas a estar por allí Leva y bueno la ida es el 12 a las 12 y media mañana en el Cerro como decimos y la vuelta la semana que viene el día 25 en la Ciudad Deportiva del Rayo y también sería interesante que la gente fuera a ese partido el último derbi en Vallecas la verdad que llevó bastante gente y se les fue lo que hicisteis muchos rayistas para que hubiera un buen ambiente allí y creo que al final pues no sé si hubo más de 500 o 600 personas en un partido y se vio un buen partido de fútbol a pesar de que quedó 0-0 en ese partido de liga en el Cerro ganó el Atlético Madrid 2-0 por eso le considero como he dicho ligeramente favorito pero esperemos que haya mucha gente y vayan muchos rayistas y también aficionados los filancos a ver mañana este derbi seguro que sí muchas gracias Chema gracias a vosotros por darme la oportunidad y este altavoz para fomentar el fútbol femenino y que mañana vayamos a ver el río ahora mismo ni es lo que más nos preocupa ni creo que la esposa es la que hay que forzarla es decir lo que tenga que ocurrir pasará así que tiene que pasar algo lo importante ahora mismo es el partido de mañana y descansar descansar porque estamos hemos llegado todos los jugadores y yo hemos llegado casi vacío hasta el final de temporada nos ha costado muchísimo trabajo sacar la temporada adelante hemos tenido que hacer un esfuerzo grandísimo y si te puedo asegurar que a mí pues mi cabeza no está en ponerme a pensar si lo que más me conviene es quedarme marcharme porque yo tengo un año de contrato y no tengo ninguna presencia para hacerlo sino la de descansar la de llenar un poquito recoger otra de esfuerza y ver las cosas con un poquito de perspectiva y luego a partir de ahí ya no entiendo lo que sucede bueno se habla mucho del posible empate en la prensa ya sabes como va esto pero no sé aquí en Vallecas tenemos ganas de ganar la getáfora ¿verdad? y nosotros más allá de que te puedas hacer un comentario acerca de un partido acerca de una situación lo que sí hay que tener en cuenta es que no se puede hablar de la guerrilla sobre todo sin tener prueba ninguna de que mañana aquí va a acabar el empate o que va a ganar la getáfora por una supuesta arreglo donde si estamos hablando de algo que es ilegal o incluso que puede costar la cárcel pero hay muchos periodistas y hay muchos que hablan demasiado y que bueno te daremos a ver mañana si realmente tienen razón o no esto al final solo se pueden dar tres resultados yo espero que se dé solo uno que el partido gane pero que al final se puede dar cualquier de los tres lo que sí está claro es que yo confío realmente en los jugadores que no van a regalar absolutamente nada porque además esa es nuestra obligación y esperemos que sea el resultado que yo espero sobre todo también para que mucha gente que ha comentado ciertas cosas pues se dé cuenta de que tiene que ser más cautos pues nos ha precavido de dar algunas informaciones que bueno que pueden llevar a que gente piense que ese partido ya está mejor Paco tan larga tan difícil y tan dura como la que nosotros hemos tenido que remar demasiado con demasiadas cosas en contra y eso hace que tengas que esforzarte más cuando llegan estos últimos partidos la verdad que llegan ya con poca fuerza los entrenamientos más que entrenar están dirigidos para recuperar y para intentar que el jugador llegue lo más fuerte posible a los partidos y está claro que el Getafe también ha tenido una temporada dura y difícil con lo cual no tiene por qué llegar mejor que nosotros y espero que si nos tiene que ganar el Getafe mañana que sea porque juega mejor que nosotros y porque demuestra que es el mejor equipo y no porque sean capaces de jugar con más intensidad que lo que vamos a hacer oye Paco acaba la primera vuelta con definido 20 puntos una gente muy pesimista muy muy pesimista eso es cierto y de repente un 50 grados se gana un 20 partido y nos vamos a lo que ¿qué pasa hoy? ¿qué ocurre? los resultados no siempre llegan cuando uno quiere o cuando cree que viene de pegar si es verdad que el equipo ha trabajado muy bien desde el inicio yo estaba muy contento con el juego que hacía el equipo es verdad que hemos cometido muchos errores que nos costaron muy caros y sobre todo tardamos demasiado tiempo en concretar esos errores y no volver a cometerlos de pronto resulta que hubo un momento que fue el partido que le ganamos a la Real y que le ganamos a la Valencia y fue el que íbamos un poco los dos partidos que nos dieron un poco de aire y a partir de ahí pues el equipo empezó a ganar empezó a ganar y empezó a ganar y alguien me dice ¿y cómo fue que empezaste a ganar en ese momento? no se sabe no se sabe no sabes cuándo vas a empezar a ganar o cuándo vas a empezar a perder o por qué empiezas a ganar o por qué empiezas a perder si es verdad que últimamente hacemos las cosas mucho mejor cuando tenemos muchos malos errores hacemos las cosas mucho mejor por lo cual no tienes más posibilidad de ganar el partido pero tampoco hay una clave o tampoco hay una razón por la que en un momento dado empezáramos a ganar el partido yo tengo una pregunta porque para mí hubo un pequeño cambio en la forma de jugar a partir de un momento que pues a ti te gusta que no hemos jugado a todos nos gusta que el equipo juegue al fútbol pero creo que hubo un momento en el que cambió el equipo en el que se dejó de complicar no sé si tú eso lo contibas o... no, no ni lo consigo ni creo que es así es decir lo que pasa es que cuando tú en un momento tú en un partido empiezas a dejar de cometer errores en los pases de atrás parece que es que nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo seguimos sacando el balón jugado de atrás cometemos menos errores con lo cual parece antes parecía que al cometer errores que nos costaban goles parecía como que todas las veces nosotros sacábamos el balón jugado y es verdad que nosotros queremos sacar el balón de atrás jugado siempre que se pueda cuando no te empiezas a cometer esos errores pues parece que todo es mucho más sencillo parece que todo es mucho más fácil parece que todo entra dentro más de la normalidad y a lo mejor bueno por ahí hay gente que crea que hemos campeonado pero puedo asegurar que seguimos entrenando lo mismo seguimos persiguiendo lo mismo seguimos intentando sacar el balón jugado de atrás seguimos corriendo muchos riesgos a lo mejor alguna vez se ha pronunciado es verdad que a lo mejor hubo a lo mejor un partido en lo que bueno pues no corrimos tanto riesgo buscamos situaciones no se trataba de lugares largos sino situaciones más sencillas pero por supuesto yo creo que la gran diferencia está en el acierto donde antes damos un pase y lo cortaba el delantero pues ahora no lo corta se lo damos uno de los nuestros a partir de ahí estamos haciendo cosas distintas no estamos haciendo cosas mejor estamos haciendo lo mismo pero mejor mejorado de ser mejorado una pregunta aparte de por ejemplo de cuatro de la sexta prensa que digamos prensa pues sí meterlo entre comillas no sé a lo mejor como que contigo tienen una especie de cariño especial ¿no? he dicho mira yo me llevo porque me intento llevar bien con todo el mundo haciendo todo el mundo voy si puedo por menos una vez pero voy por lo menos una vez a donde me llaman me llaman a los estudios de cualquier radio y voy me llaman a un plato de televisión y voy voy una vez para que llamo porque yo también intento facilitarles su trabajo voy a las ruedas de prensa encantado atiendo en el estadio a todos los medios de comunicación que van que han ido a todos los medios de comunicación de todo el mundo de Japón y siempre atiendo a todo el mundo saco tiempo y yo necesito hacer el tiempo para aprender a todos porque creo que es mi trabajo que es parte y mi trabajo también es parte de mi trabajo entonces lo hago con satisfacción que por eso a lo mejor bueno no sé puede haber algún medio en particular que a lo mejor bueno pues yo no diría tanto con cariño pero bueno que le pueda caer más o menos bien bueno pues me llaman que habrá de todo a uno que le caiga uno bien y a otro que le caiga de pena pues eso es normal también pero lo que sí diferencia mucho es lo que es a nivel profesional el atender de manera respetuosa a todo el mundo que le pide la entrevista o que cree que podemos hacer un reportaje o podemos hacer algo en televisión los atiendo porque creo que es parte de mi trabajo y lo hago porque creo que tiene que ser así si pero yo tiro más siendo realistas deportes 4 buscan mucho humor hay que reconocerlo es así y a ti por ejemplo saben que eres un entrenador que tienes un cierto carácter y la verdad que te gustan bastante más que a otro a lo mejor hablando por un ejemplo me viene Jim del Valladolid le buscan bastante menos que a ti bueno es verdad que había un momento en los que yo no sé que se los comento es decir pues no han hecho cosas que no me han gustado o creo que van en prejuicio bien mío bien del equipo pues encuentro a alguien de de una radio de una televisión que se lo diga porque yo creo que las cosas hay que hacerlas hay que hacerlas bien que es verdad que hay canales o hay ciertos medios bueno pues que están digamos buscando un camino un poco también metiendo un poco lo que es los deportes con lo que tú dices con el modo con una situación que hasta ahora bueno pues no se había vivido mucho en lo que era la prensa deportiva pues sí yo mientras siga me enseñando con respeto yo no creo ningún problema a mí me da exactamente igual el tipo de experiencia que hagan pero bueno mientras digamos que mantengamos un poco todos los términos que creo que se deben mantener por su lado y por el mío lo seguirá con mi yo me estoy recuerdo con la charla que tuvimos en el jefe como cualquier integrante de Peñas contigo que nos decimos de todo en la cara hablamos de lo bueno de lo malo del pasado del futuro yo creo que fue interesante lo siguiente que habláramos de todo que tú hablaras con nosotros nosotros habláramos contigo creo que ha sido vital ves tú también tan importante la comunión sea que ha habido a función plantilla o mínimo como tú con el sudeunión entre unos y otros sí porque las cosas hay que hablar muchas veces sobre todo lo que llega por prensa puede ser verdad puede ser la mitad verdad puede ser todo mentira entonces yo soy una persona que ya sabéis que me encanta hablar con la gente me encanta aclarar las cosas me encanta el trato directo porque ahí sí que no hay duda si me digo A es A porque lo he dicho yo otra cosa es que aparezca publicado A es que hay que saber lo que habrá dicho el que ha puesto eso ahí entonces en aquel momento recuerdo perfectamente además aquella aquella conversación que por otro lado creo que que se necesitaba para aclarar las cosas para aclarar lo que uno y otro dijo lo que uno y otro pensaba y así es cómo se tienen que hacer las cosas más allá de que yo pueda estar de acuerdo o vosotros podáis estar de acuerdo en lo que yo pueda decir o en lo que vosotros podáis decir lo que sí está claro es que todo ese tipo de acercamiento personal es bueno porque se sacan conclusiones claras y ahí ya no hay dudas no hay posibles malinterpretaciones hay que saber lo que uno dice y lo que otro dice y recuerdo perfectamente que aquí la charla fue muy productiva en todos los aspectos cada uno dejó claro su punto de vista y sobre todo lo más importante es que cada uno vio que cuando realmente tuviéramos la necesidad de encontrarnos para hablar pues que todavía vamos a tener buena prioridad y lo que decías Paco la última ya todos de acuerdo los jugadores siempre de acuerdo por algún momento de... Mira es imposible que 30 personas piensen de la misma manera en todo lo que no es mi trabajo es que piensen lo mismo en el plano deportivo esa es mi gran trabajo esa es mi gran preocupación pero está claro que es un colectivo de 20 y tanto y vosotros sabéis que trabajamos también en colectivos cada uno piensa de una manera cada uno ve las cosas desde un punto de vista cada uno a lo mejor en los momentos difíciles pues uno piensa de una manera y otro piensa de otra a mi al final lo que más me importa y lo que más me centro es que lo que realmente me atañe a mi que es en el plano deportivo no haya absolutamente ninguna duda cuando esté esta nave que todos piensen que tenemos que ir en la misma dirección sobre todo cuando los resultados pues no llegan que realmente cuando hay más posibilidades de que cada uno tire para un sitio aquí no ocurrió y seguramente que salió en duda y que había jugadores que debían llamar al mí y así vamos a tirar hasta el final pues seguramente que sí pero por lo menos se lo guardaron y se lo callaron para él que eso fue bastante no lo ha dado ninguna vez con poca la voz no es más mira yo tengo una conversación con un jugador importante en la plantilla importante de peso eso puede saber el nombre ¿no? sí pero tampoco no lo puedo decir porque tampoco pero bueno a lo mejor por él no le interesa que yo y yo lo cojo y le digo oye ¿cómo ve el tema? porque se reveló ¿no? se reveló no 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 porque como era un tío de peso yo quería saber también cuál era su opinión no 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 en absoluto y entonces bueno pues ahí llegó un momento en el que también quiero saber cuál es la opinión de lo que tengo dentro porque a mí eso me interesa y entonces pues no pues un poco en cuanto al tema que salió que se había que cambiar de jugar que si no teníamos que arriesgar tanto de atrás que teníamos que jugar un poquito más si cada uno daba su opinión entonces él me dijo algo que a mí me dejó tranquilo ¿no? y me dijo eso viste pues yo creo que ahora ya no se han jugado de dinero y la gente sí cree que podemos cambiar de forma de jugar de un día para otro las maneras de jugar y la forma de jugar se tardan mucho tiempo en adquirir se tardan muchísimo tiempo en tener esos mecanismos que te hacen poder jugar de una manera de jugar de otra entonces él me dejó a mí muy tranquilo porque yo creo que ahora si tú nos pides hacer otra cosa de verdad que es que ni vamos a saber ni lo tenemos trabajado y nos va a llevar mucho más tiempo conseguir los resultados de esa otra manera que el tiempo que podamos conseguir los programas entonces él me dijo era lo que yo quería oír era lo que yo preveía que ocurría en el vestuario con lo cual no estoy conmigo nos van a mandar por decir son hasta cuatro de esta manera a nosotros nos quedan dos juegos más de radio dos juegos más te invitamos a que vengas la semana que quiere la siguiente semana y a que haremos un poquito más ¿te parece bien? no me parece bien porque estoy de vacaciones pero bueno lo ha intentado lo ha intentado lo ha intentado por teléfono encantado por teléfono encantado estos temas además que se están dando ahí que son muy interesantes pero a nosotros sí que nos gustaría por teléfono cuando queráis por eso oye pues ahora sí que después nos acabamos quedamos un poquito y hablamos un poco y nada a ver pedir aquí a todo el mundo muchísimas gracias un placer en directo de otra radio en la jornada del rayismo muchas gracias a todos de repente hay un montón de gente hay un montón de personas de esto vuelto oye ya pues sí la charla de Paco Germen la vamos a retransmitir lo que haremos en el podcast pero bueno no pero es importante que se va a hacer también te da otra pregunta ¿qué ha sido el malo? tenemos un par de entrevistas grabadas a gente en rayistas en este caso en el filial como Diego Benito que está jugando jugará esta tarde el playoff contra el Sestao y David Cuerva y David Cuerva Toledo como no que está también jugando el playoff y esperemos bueno las pondremos en el podcast también que va a durar unas 6 horas pero no hay ningún problema que les vaya bien y eso es todo y esperemos que Paco se pase con nosotros y se aclare bloquear las últimas las últimas las últimas te has comprometido macho así que hablamos te plausas las cortas un poquito encantado así que nada muchísimas gracias a todos por venir ha sido un placer enorme volver a agradecer a los invitados la diferencia con Radio Total Radio y nada chicos a seguir pasándolo bien con la charla de Paco y saludos y saludos y raíz gracias muy bien Gracias.